El miércoles productivo Los últimos tres miércoles productivos Los hemos dedicado a la producción de alimento, al campo, a la tierra Con su permiso La protección, siempre la protección Aquí está Silita, Tinaquillera La Catirrusia del Llano, le llaman Silvia Flores de Maduro La Catirrusia del Llano Mi saludo pues a toda Venezuela Precisamente tenemos Si mal no me equivoco, como dicen Cuatro miércoles dedicados al campo Y hace cuatro semanas decidí retomar Con la fuerza de la furia bolivariana Con la fuerza de la amor chavista La gran misión Agro Venezuela Nueve vértices, aquí están Los nueve vértices De la gran misión Agro Venezuela Y ahora estoy yo empeñado personalmente En el vértice de formación, investigación y desarrollo El primero De territorialidad, el segundo De producción De distribución De exportación De financiamiento Seguimiento y control De organización del poder popular Hoy le vamos a dedicar El tiempo a la organización del poder popular Como octavo vértice Y de seguridad y defensa integral Nueve vértices Hoy como ustedes pueden ver En pantalla Tenemos a los voceros, voceras Delegados, delegadas Líderes y lideresas Del movimiento De campesinos, campesinas Pescadores y pescadoras De la patria Denle un saludo Al pueblo de Venezuela Allí están Desde todos los estados del país Carabobo Zulia Aragua Falcón Barinas Caracas Mérida Monagas Nueva Esparta Lara Portuguesa La Guaira Trujillo Ahí los veo Apure Barinas Yaracuy Mi saludo A toda Venezuela Compatriotas Ahí están Qué felicidad Hace cuatro semanas Dí la orden Hace tres semanas Iniciamos operaciones Para reactivar Y decreté La reactivación Y reanimación De la gran misión Agrovenezuela Que es una hechura Colectiva Herencia y legado De nuestro comandante Chávez De manera directa Directa ¿Qué me llegó ahí? Pásame para acá Correcto Estamos trabajando Aquí llegó el café Con Jengibre Café con jengibre Se lo recomiendo allá A mis compañeros Del movimiento campesino Café con jengibre Es bueno para todo Bueno Fíjense ustedes Hace tres semanas Hace dos semanas Bueno Dimos Los primeros pasos Hace una semana Di la orden De que hiciéramos Este encuentro Porque me hacía falta Además Es la reactivación De una De una Vértice fundamental La organización Del poder popular Allá Allá en la Sede del ministerio De agricultura Y tierra Tenemos Al equipo De gobierno El ministro Castro Soteldo El ministro De alimentación Mayor general Ejército Miliciano Carlos Leal Tellería La ministra La ministra De agricultura Urbana Gabriela Peña El presidente Del instituto De tierras Luis Mendoza Y Yoselit Ramírez Nada más Y nada menos Que el jefe Del petro El zar Del petro Yoselit El petro Camaradas El petro El petro Vamos El petro En manos Del pueblo Para producir Así que Hoy tenemos Una buena jornada Tenemos La participación De las vocerías Me han llegado Varios documentos Con las propuestas Aquí tengo Varias propuestas Vértice por vértice Que me han llegado Que la estamos trabajando Todo esto Hay que convertirlo En plan de acción En líneas de acción Y en resultados Productivos Integrados Unidos Así unidos Luchando Luchando Combatiendo Uniendo Desde las bases Desde las bases Profundas El movimiento Campesino Uniéndonos De la profundidad Del pueblo Superando Dificultades Necesidades Superando Errores Rectificando Todo lo que Haya que rectificar Y escuchándonos Y trabajando Unidos Hermanos He dicho Unión 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 Desde Bolívar Estar el clamor De la unión Desde Bolívar Solo por la unión Logramos la independencia Solo con la unión Logramos la revolución Bolivariana Con nuestro comandante Chávez Y solo con la unión Más férrea Más profunda Más poderosa Lograremos avanzar Todos estos años 2020 En adelante 2030 40 50 A ser irreversible El curso De la revolución Campesina Proletaria Bolivariana De Venezuela Bueno Vámonos entonces Vamos a escucharlos De una vez Con los documentos En manos Vámonos a Varinas Levanta la mano Marinas Levanta la mano Varinas Levanta la voz Varinas Estamos listos Varinas Lesbia Solórzano Adelante Compañera Primero que nada Gracias a Dios Dándole gracias a Dios De tener esta oportunidad De dirigirnos a usted Aún en tiempo de pandemia Tenemos la oportunidad De ser cercanos Y desde aquí Desde la cuna Del presidente Le damos un gran abrazo Que deseamos Todo lo mejor Para que este proceso Revolucionario Siga avanzando Presidente Este Desde aquí Nace La misión Agro Venezuela Nosotros Acompañamos El presidente En el 2012 El comandante Hugo Refraiza En ese entonces En una UPS Llamada Ezequiel Zamora Desde ahí Presidente Fuimos Registrados 682 Mil 125 Campesinos Productores Que acompañamos Al presidente Para lanzar Esta misión Agro Venezuela La cual Para nosotros Fue muy positiva Y desde ahí Presidente También El presidente Hugo Rafael Esta de fría Nos bendijo Donde hubo Aprobación De 34 mil 300 hectáreas Para esa misión Aprobada Para la misión Agro Venezuela Con esto Presidente Quiero darle Un millón De gracias En nombre De los voceros Campesinos A nivel Nacional Por relanzar Esta misión Que para nosotros Es muy importante Muy importante Presidente Y Comienzo Con algunos De los vértices Que tomamos en cuenta A nivel nacional Y aquí regional Que hemos estado trabajando Es el vértice De investigación De desarrollo Presidente Nosotros queremos Plantearle Una campaña De divulgación Sobre los insumos De los bioinsumos ¿Por qué? Porque hay desconocimiento De la misma Para qué sirve Si sirve Si creen Que es un guará Que no es un guará Pero realmente Presidente En estos momentos Que nos entregaron Bioinsumos Si sirven Para la tierra Entonces Necesitamos una campaña De información A nivel nacional Para que se conozca El procedimiento El proceso Por supuesto Con experiencias técnicas Que también Nos informen Sobre los insumos Con esta campaña Vamos a fortalecer También Presidente Una potencia Para nuestro campo Y así Automáticamente Nosotros vamos A obtener La información De los bioinsumos Y aprobar No muy lejos Presidente Aquí en Barina Está el Instituto Latinoamericano De Agroecología Pablo Freire Ahí presidente Actualmente Se produce Entre dos mil Y tres mil Litros De insumos Semanal Les doy ese dato Para ver si Con el equipo De la misión Agrovenezuela Podemos hacer un trabajo Dentro de la institución Y lograr Llevar esta campaña A cabo Con los bioinsumos Por otra parte Presidente Lo territorial El pérdice De dos Aquí queremos Hacer como un pequeño Conveño Como un convenio Este Porque para ese entonces Presidente Había arreglado De treinta y cuatro mil Trescientas hectáreas Actualmente No sabemos Qué cantidad La manera De la institución Nacional de Tierra Por cierto Que le mando Un saludo A Luis Mendoza Y hay las UPS Presidente Queremos meterle El ojo a las UPS Hay un millón Cuatrocientas hectáreas Que tienen las UPS Las cuales Solicitamos Trabajarlas Conjuntamente Campesinos Comuneros En el convenio Que considere el Estado Explícame Disculpa Lesbia Explícame Este punto Que no lo entiendo Quiero entenderlo Este último punto De Las UPS Presidente UPS Hay un millón Cuatrocientas hectáreas ¿Qué es UPS? Por favor Explícame Unidad de producción Unidad de producción Unidad de producción Barajea Me viene Este punto Además Piense que Hay miles Millones De personas Que nos están Viendo Y no entienden El lenguaje Que ustedes Manejan En el sentido Ya práctico De temas Que ustedes Manejan Prácticos Explícanoslo bien Barajealo bien Para entenderlo Perfectamente Y poder tomar Las acciones Lesbia Adelante Explico Presidente Las UPS Son unidades De producción Social Que tienen Aproximadamente Un millón Cuatrocientas Hectarias Que nosotros Queremos saber En qué condiciones Actualmente Están Y estamos solicitando Presidente Que esas UPS De producción Social Que están En diferentes Estados Se trabajen Conjuntamente Con los Tampesinos Con los Conuqueros Con los Comuneros Y en Cualquier Sistema Que el Estado Nos ponga Queremos llevar Esta UPS A la Gran Misión Álvaro Venezuela Para nosotros Obtener también Beneficios De esas Mil cuatrocientas Hectarias Que están En manos De estos Compañeros No sé si Tomás Nota Nicolás Para Para que Tengamos Ese punto Ahí El tercer Vértice Ajá Claro Tomé nota Pero yo quisiera Dar una respuesta Rápida Ajá Castro Soteldo Luis Mendoza Sobre este punto Específico Deme una respuesta Inmediata Adelante Un momentico Lesvia Ahora sigues Hablando Adelante Castro Soteldo Y Luis Mendoza Los dos Presidente Buenas tardes Aquí estamos Precisamente Revisando El tema De las tierras Que hemos entregado En estos cuatro años Y De lo que dice Levia Solorza La compañera Levia Perdón Hay 3 millones 767 mil 683 hectáreas Que hemos entregado En los últimos cuatro años Y nos hemos propuesto Hacer un plan de rescate De esos rescates Porque hay muchos Que se entregaron Y no se trabajaron Y hay otros Que están todavía Ahí en el aire Que ya tenemos El inventario Y simplemente Lo que necesitamos Es el requerimiento Y verificar Si ese predio Nuestro Está o no productivo Pero eso lo estamos Trabajando ahí Conjuntamente Con las corrientes Campesinas Y con el INTI Adelante Presidente Bueno Quiere decir Que es un temazo Es un temazo Si es un tema central El tema de las tierras Su regularización Su legalización Su defensa Ahí entra A jugar A un papel clave La milicia Nacional Bolivariana Campesina Para su defensa Ahí veo Ahí veo Un miliciano Con su gorra Detrás tuyo Lesbia Ahí lo veo Y todo lo que tiene Que ver Con la producción Con la producción Entonces Es un tema Que Entra A la Gran misión Agrovenezuela En su nueva etapa Como un tema Central Central Déjame ver aquí Los vértices En los vértices La territorialidad En el segundo vértice Entra y vamos a darle duro Lesbia Vamos a darle duro El tema Continúa tú Con tus propuestas Adelante Lesbia Otro tema Importante Que no lo queremos Pasar Como dice Base por bola Es la siguiente Nosotros con el Comandante Borro También trabajamos Para ese entonces Presidente En esta misión El banco De semillas Tenemos una ley De Un banco De la semilla Disculpa Lesbia Si me escucha Disculpa Hay un problema De un feedback No se escuchó nada Solo llegó Hasta banco De semillas Este Vuelve a ver Si se resuelve El tema De sonido Continúa De que este banco De semillas Nosotros no tenemos La necesidad De que Esperar Sembrar Las siembras De tiempo Y Teniendo nuestras Propias semillas En esos Filos Que se nos preste Que se nos Acceda Pues también Conjuntamente Con el poder Popular Y por De cada siembra Que nosotros tengamos Podamos llevar Nuestras propias semillas Que para el próximo Año O para el norte Verano No tengamos necesidad De esperar Las semillas Que llegan De otros países Sino que nosotros Tengamos la oportunidad También De producir De tener La existencia Necesaria Para cuando Venga la Siembra Podamos Sembrar A tiempo Y presidente Este banco De semillas Yo creo que Si lo podemos Trabajar mucho Yo creo que Va a tener éxito Dentro de esta Gran misión Agro Venezuela Porque creo Que es un Paso que podemos Dar Para satisfacer Las necesidades Del campo Con relación Al tema De semillas Presidente Correcto Muy bien Bueno Lesbia ¿Tienes alguna Otra reflexión Aporte? Es muy importante Que continuemos En este proceso Son temas Clave Porque yo estoy Viendo La estructura Que tienen Los vértices La gran misión Y tú has planteado Dos temas Claves La tierra Y la semilla Pero en la estructura Oye Castro Soteldo Y los equipos No veo Claro Ese tema Y las cosas Tienen que estar Claras La tierra Aquí se dice Territorialidad La semilla Sin semilla Tú puedes producir No puedes ¿Dónde está eso? Yo creo Creo Que se nos puede Imponer Una revisión Reestructuración De la redacción De los vértices Para que los vértices Queden claritos Castro Soteldo ¿Qué me dice? Adelante Ustedes Compañeros Puede Cualquiera de ustedes Castro Soteldo Cualquiera de los compañeros Del equipo de gobierno Puede tomar la palabra Además de ti Dime algo Castro Soteldo Sí, presidente Lo que dice Levia Es muy válido Y está contemplado En el vértice 1 De investigación Y desarrollo Allí hay 11 líneas De investigación Que quizás Hace falta Perdón Detallarlos Mucho más En la descripción Del vértice Y la semilla Los bioinsumos El tema De los sustratos El tema De los implementos Agrícolas Están contemplados En esas líneas De investigación Y en ese sentido Quisimos aglutinar Todos esos elementos En ese sector En ese vértice ¿Qué nos faltó Allí incluir? El aporte Que hace Levia De la escuela Pablo Flair La escuela De agroecología Que está en Marina Es importante Es importante activarla Al igual que la Academia De ciencia Agrícola Pero el tema Semilla Insumo Presidente Se contempla En el vértice 1 Y lo vamos a Redactar De mejor manera Y en el caso De la territorialidad Tal como ella Lo planteó allí Describir Porque nosotros Nosotros Y fue un error Quizá Vimos el tema De la territorialidad Simplemente como Un esquema De localización Geo-humano De persona De terreno Etcétera Pero no hay De manera Precisa Un tema Vinculado A la tenencia De la tierra Allí también Tenemos que hacer Esa corrección Esa observación Y en los debates Que dimos El día de ayer Que fueron dos días Más o menos De debate Eso se planteó Y lo tenemos Recogido En este documento Que tiene allí Ese documento Aquí Se plasmó La jornada De dos días De discusión Hermosa Con ellos Así que Tomamos en cuenta Esos detalles Y procedemos A la redacción Yo no sé si Luis Mendoza Del INTI Pudiera Darnos ahí Unas luces Pues Luis Buenas tardes Presidente Un saludo Con el tema De la distribución De la tierra Y todo lo que Es lo que engloba La creación Y la mística Del Instituto Nacional De Tierra Estamos planteando Una revisión Profunda De No solo De las unidades De producción Que en En su momento Administró El Estado Y después Se había ido Se fue Decayendo Eso Producto Que bueno Del bloqueo Y de una serie De situaciones Que no permitieron Que los compañeros Que estaban allí Siguieran produciendo Hay otra Hay otra Hay otro Otra Otro 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 espacio Otra Situación Que es con Los rescates De tierra Que Muchos de ellos Están Un poco Un poco Disminuidos Y nosotros Y nosotros Necesitamos Revisarlo Porque todavía Existe El tema De la tierra Es histórico Y eso No va a acabar Siempre va a existir La demanda De tierra Y hay compañeros Que necesitan Y quieren Y tienen La voluntad De trabajarla Y hay que ir A profundizar Esos rescates Y acompañado Del movimiento Popular Como siempre Ha estado El instituto Abierto Y siempre El instituto Ha sido La casa Del campesino Y seguirá Haciendo la casa Del campesino Presidente Adelante Bueno Así tiene que ser Fíjense ustedes Toma nota Miren Los vértices De una gran misión Deben quedar Explícitos Expresos Los vértices Son los motores Son las columnas De una gran misión Un vértice Llamado Formación Investigación Muy bien Puede tener Muchas líneas De investigación Que deben venir De lo académico De lo científico A la ciencia aplicada A lo práctico ¿Verdad? Pero un vértice Tan importante Como la semilla Debe ser Explícito Semilla Semilla Es un nuevo vértice A partir de ahora Me lo pones allí En la gran misión Agro Venezuela Semilla ¿Cómo vamos a hablar De una gran misión Para producir Silvia? Tú que eres Etinaquillo Que viene de la tierra Sin tener la semilla Entonces Alrededor de ese vértice Viene todo el trabajo Producción de semilla Semilla Sana Distribución Llegada a tiempo Los bancos de semilla Regionalizado Localizado Viene todo el trabajo De la semilla Castro Sotelo Igual que la tierra Territorialidad La georreferenciación Eso no tiene nada Que ver con la tierra Sea otra cosa Vale Tierra Tierra Como diría Zamora Tierra y hombres libres Y mujeres Tierra Vértice de la tierra Regularización Legalización Productividad De la tierra La tierra La tierra Vamos a ponerlo Vértice de la gran misión A partir de hoy La tierra Y vamos a reconfigurar Los conceptos Para eso esta jornada De trabajo Vamos a reconfigurar Los conceptos Sin tierra Sin semilla ¿Qué somos? Como diría Chávez Con un chiste Que siempre hacía Silvia Sin tierra y semilla No somos nada ¿Se acuerdan del chiste? Bueno Lesbia Muchas gracias Lesbia Tienes otra cosita Por allí Vamos a ver la palabra Lesbia Adelante Presidente Este Un solo Toquisito Nada más Venemí Para que también Venemí Pase A la A la gran misión Agro Venezuela Y los campesinos Podamos acceder Aún con todos Los Con Que sabemos Que tenemos Un país Bloqueado Por eso Queremos Trabajar Desde aquí Nosotros No nos vamos A permitir Que nos derrote Lo que es La burocracia Opositora Queremos salir Adelante Presidente Y si nos dan Los instrumentos Necesarios Podemos trabajar Por supuesto Por supuesto Que no todos Nos van a perder De producir Algunos Que otros Materiales De herramientas Al estado Que se lo vamos A hacer también Conocer Camarada Wilman Castro Para que nos apoyen Por eso Por eso yo creo Presidente Que aunque Nosotros Tengamos Que nos Pidamos tantas Cosas A veces Pidamos tantas Cosas Pero no creo También Pienso Presidente Que con el apoyo De ustedes Y el apoyo De nosotros Nosotros vamos A salir adelante Y también Presidente Cuente con Todos los Campesinos Conoceros Productores Que vamos A hacer A la participación De estas elecciones A la asamblea Nacional A recuperar Esa asamblea Que estaba Totalmente Podrida Presidente Y cuente Con todo Como siempre Ha contado Este proceso Revolucionario Con los campesinos Hemos sido Deales Y traidores Nunca Presidente Lealtad Absoluta Bueno Ese último punto Tiene que ver Con Fortalecimiento De la democracia De la política Venezolana Y tenemos Que ir unidos Yo necesito Que ustedes De manera Unánime Y absoluta Todo el movimiento Campesino Pescador De Venezuela Me acompañen Cuando postulemos Las fuerzas Del bloque Popular Revolucionario Del gran Polo patriótico Vayamos Cero Divisionismo Díganle Ustedes En las bases Cero Divisionismo Que nadie Venga a dividir Las fuerzas De la revolución Cuento con ustedes Cuento con ustedes Para esto Bueno Vamos De corazón Cero Divisionismo Vamos Unidos Valga el comentario Bueno Tomen nota De todo Camarada Esta jornada Bien bonita Y si estábamos En Marina Nos vamos Para el oriente Del país En Anzuate Allá tenemos A Rosibel Zamora Otra lideresa Otra mujer Líder Con todo Su equipo De trabajo Rosibel Zamora Adelante Querida Compañera Camarada Camarada Presidente Un saludo Revolucionario Desde acá Desde el estado Productivo De Anzuate Permiso Para quitarme El tapabocas Y me pueda Escuchar Mejor Camarada Saludo Camarada La fuerza De la juventud Campesina La fuerza De la juventud Productiva Camarada Desde acá Y todo Este equipo Que nos acompaña El Ministerio De Agricultura Y Tierra El Ministerio De Agricultura Urbana Ministerio De Alimentación Ministerio De Comunidades Indígenas Ministerio De las Comunas Y el presidente Del Consejo Legislativo Estadal Camarada Son unidos En la lucha Productiva Camarada Presidente Hemos estado Discutiendo Los nueve Vértices Arduamente Y en el primer Vértice Llegamos a la Conclusión Camarada Importante Crear un nuevo Modelo Productivo Camarada Basado En nuevas Técnicas Y fórmulas Que nos permitan Avanzar De forma Armónica Con la naturaleza Y contrarrestar El bloqueo Un modelo De producción Colectiva Donde las Organizaciones Campesinas Tienen que Reestablecer Sus bancos De semillas Fertilizantes Y insecticidas En el vértice De distribución Establecer Centros Centros De acopio Municipales Estadales Según Sus rubros Y en torno A esa Situación En función De establecer Y garantizar El encadenamiento Productivo Proponemos Desde el estado Anzuategui Y el movimiento Campesino Reactivar Las diferentes Plantas Existentes En nuestros Estados Monagas Sucre Y Anzuategui El cual Permitirá El reimpulso Del producto Terminado Del campo Al hogar Por medio De los CLAP Camarada Y así Contribuir En toda esa Cadena Productiva Apoyar A las Organizaciones Campesinas Que tienen La capacidad De producir Para exportar Sus rubros Camarada Si Hemos podido Superar Toda la Cadena Productiva Y aún A pesar De esa Situación Tenemos Posibilidades De exportación Nosotros Queremos Y le pedimos Que nos Ayude Así como Lo está Haciendo Camarada De verdad Que le agradecemos Su apoyo Y a todo Su equipo Al equipo Del Ministerio De Agricultura A todos Por el apoyo Que nos Están dando Pero necesitamos Que los Trámites Burocráticos Disminuyan Nosotros Sabemos Y tenemos Que tenemos La capacidad De cortar Y así Generar divisas Al país Acá en el Estado Enzoategui Camarada Le informo Se producen Una de las Mejores Mieles A nivel Mundial Y tenemos Tenemos la capacidad Tanto De abastecer El mercado Nacional Como El extranjero Tenemos La producción De yuca Masivamente Acá producimos El cazabe Nos abastecemos A nivel local A nivel regional Tenemos posibilidades De poder distribuir A nivel nacional Y si es posible Exportar Camarada En el Vértice 7 Control Y Seguimiento Creación De un Equipo Donde Participa El Ministerio Organizaciones Y Productores La milicia Campesina Nuestra Indifensable Milicia Campesina Nos acompaña Está con Nosotros Y Guardia Nacional Bolivariana Para el Acompañamiento De las Políticas Agrarias En el Vértice 8 Organización Popular Reimpulsar Las Organizaciones Campesinas Consejos De Campesinos Los cuales Hemos resistido A través Del tiempo Como Productores Construcción De una Red De Organizaciones Campesinas De Latinoamérica Para Contrarrestar La guerra Económica Que vivimos Camarada Vértice 9 Seguridad Y Defensa Activación De la Milicia Campesina Bolivariana En Todo Y A lo Largo De Todos Nuestros Sectores Productivos Y Un Decreto Camarada Presidente Un Decreto Donde El Robo Y Hurto De Nuestras Unidades De Producción Se Considere Como Un Actor Terrorista Camarada Porque Están Atentando Contra La Seguridad Agroalimentaria Del País Reactivación De Los Módulos Rurales De Salud Con La Misión De Barrio Adentro Y Bueno Una Infinidad De Cosas Que Bueno Que Están Incluidas Allí En El Documento Yo no quisiera Largarme No sé Si Tengo Más Tiempo Bueno Me pareció Muy importante Rocibel El Orden De Tus Propuestas El Nuevo Modelo Productivo Los Bancos De Semillas La reactivación De Las Plantas En El Oriente Del País En Eso Estamos Yo Quisiera Que Ustedes Me Dijeran Que Plantas Falta Por Reactivar Donde Muy Importante Para Tomar Notas Y Proceder De Inmediato Igualmente Me Interesa Mucho Para Todos Los Voceros Y Voceras Rocibel Que Van A Hablar Después De Ti Que Forma De Organización Principal Tienen Ustedes Los Consejos Campesinos Como Se Conforman Como Están Conformados Cuál Es La Forma Principal De Organización Que Vamos A Impulsar Y A Nivel De Seguridad Y Defensa Compañero General En Jefe Vladimir Padrino Es Vicepresidente De Soberanía Nacional Seguridad Nacional Padrino López Junto A todo El Movimiento Campesino Y De Productores Del Campo Vamos A Presentar Nuevas Fórmulas Para La Defensa Contra La El Terrorismo Contra Los Asesinos Contra Los Delincuentes En Protección De Los Campesinos Y Campesinas Un Nuevo Plan Castro Soteldo Coordina Con El General En Jefe Para Hacer Una Jornada Parecida A esta Saber Los Casos Que Hay Y Actuar Con La Fuerza Que Tenemos Popular Militar En Alianza Cívico Militar Y La Milicia Nacional Bolivariana Rosibel Adelante Antes De Darle El Pase A Mérida Ya Nos Vamos Para Mérida Anzuategui Adelante Presidente En Primer Orden Acá En Anzuategui Tenemos Una Planta Empaquetadora De Granos Nosotros Hemos Logrado Superar La Cadena Productiva Estamos Hablando De Que Podemos Producir Todo El Grano Que Se Puede Consumir Acá Y Podemos Llevarlo A Otros Mercados Hay Una Empaquetadora En Onoto Camarada Está Funcionando Una Línea Me Están Informando Y Hay Otra Que Falta Por Reactivar Nosotros En La Zona Centro Sur Del Estado Anzuategui Tenemos Grandes Capacidades De Producción De Granos Y Todo Ese Grano Queremos Ponerlo A la Orden De Esa Planta Empaquetadora Para Que sea Distribuida En Las Cajas Clar Camarada A Nivel Del Estado Anzuategui Y A Nivel Nacional Si Es Posible Estamos A La Orden Acá En Anzuategui Bueno Rosibel Excelente Mi Saludo Aquí Los veo Tengo Una Pantalla Aquí Los veo Completico Ustedes Les doy Mi Aplauso Desde Aquí Muchas Gracias Hermano Mi Abrazo Los Quiero Mucho Los Quiero Mucho Sigan Adelante Perseverando Batallando Luchando Vámonos Directo A Mérida Me Estoy Comiendo Un Poquito De Jengibre Sé que El Jengibre Pica Toda La Garganta Acá Y Sana Todo Jengibre Lo Limpia Todo Cafecito Con Jengibre Le echas Dos Picaditas De Jengibre Pica Sabroso Todo Este Jengibre Por Aquí Vámonos Directo A Mérida Allá Está Otra Mujer Mujeres Al Poder Mujeres Al Poder Lidereza Allá Está Con su Equipo De Trabajo Mi Saludo A Mérida Una Región Bellísima Bellísima Mérida Allá Ya Yanetsi Urbina Yanetsi Adelante Tiene la Palabra Buenas tardes Presidentes Nicolás Maduro Aquí La Bocera El Frente Unido Resistente Campesino Bolívar Bolívar Isamora Un saludo Revolucionario Socialista Antimperialista Isamoranamente Chavista En Nombre De Nuestro Frente Campesino Unido Con la Corriente Revolucionaria Bolívar Isamora Presidente Un saludo Nosotros Los Campesinos Y Campesinas Acá En Estado Mérida De Sur Del Lago Estamos Convencidos Para Construir El Nuevo Modelo De Producción Y De Soberanía Agroalimentaria Aquí Presidente Nicolás Maduro Hemos Debatido Las Nueve Vértices De La Gran Misión Agro Venezuela En Este Caso Aproximadamente Hace Tres Años Cuando Usted Me Entregó El Previo La Magdalena Desde Ese Momento Para Acá Nosotros Empezamos A Hacer Las Mesas De Paz En El Campo Soberano Construida En Su Momento A Través Del Mayor General César Méndez López Y Actualmente Conducida Por El General De Las O Y Ferrer Sandrea Nosotros Acá Estamos Totalmente Organizados En Una Mesa De Trabajo Hacemos La Mesa De Paz Y Una De La Propuesta Es Hacer La Mesa De Producción Para Hacer Un Seguimiento Y Un Control De Todas Estas Tierras Rescatadas Presidente Nosotros Tenemos 4.200 hectáreas Rescatadas A Través Del Instituto Nacional De Tierra Con La gestión Del Camarada Luis Soterno Y Luis Mendoza De Las Cuales Tenemos 3.200 Productivas Con Rubros De Raíces De Raíces Y Tuérculos Leguminosas Musas ¿Verdad? En Este Caso La Tenemos Productiva De Las Cuales Nosotros Sacamos Esa Producción Directamente A Nuestras Comunidades A La F De CLAC A Los Organismos De Seguridad A Los Institutos A Las Instituciones Agrarias A Través De De Una Buelsa Que Nosotros Mimos Construimos Y La Llamamos Agro CLAC También Camarada Nosotros Llevamos Un avance Con Estos Nuevos Vértices Cuando Hablamos De La Distribución Hemos Hecho Las Mesas De Paz Agraria Y Hemos Incorporado Grandes Productores De Carne Y De Queso En Donde Cada Vez Que Nosotros Vamos A Hacer Este Tipo De Feria Solidaria Al Campo Del Gancho Soberano Nosotros Hacemos Los Cobos Prácticamente Completos Un Combo Donde Lleva Una Variedad De Plátano Yucar Maíz O Humo Naranja Limón Parchita Guanabana Lechosa Junto A La carne Junto Del Combo Del Queso Y Estos Van Distribuidos Directamente A Nuestras Comunidades A Nuestra A Nuestro País Quédeme Decirle Presidente Que Gracias Al Ministro Castro Sotelmo Está Caminando Con Nosotros De La Mano Nos Ha Otorgado Financiamiento Y Requerimientos Para Nuestros Campesinos En Una Próxima Mecanización Y Financiamiento De 1.200 Hectáreas Que Quedarían Repetiendo De las 4.200 Tenemos 3.200 En Producción 1.200 Próximamente A Mecanizar A Través De La Empresa Pedro Camejo Presidente También Nos Otorgó El Ministro Castro Sotelmo Nuevos Insumos Jornadas De Requerimientos Para Adotar Al Campesino Porque Es Una De Las Cosas Que Los Campesinos No Subienen Porque Toda Esta Más Campesino Por El Cuál Contamos Un Aproximado De 4.280 Campesinos Unificados Con La Corriente Revolucionaria Bolívar Isamora El Frente Antre Unido De Resistencia Campesina Bolívar Isamora Y Otras Organizaciones Sociales Que Están Trabajando De Las Manos De Base Con Nosotros En Vista De Esta Propuesta Que Nosotros Hemos Llevado A Cada Uno De De La Prueba Del Arroz Una Prueba Del Arroz Casualmente En predio La Magdalena Y Ahora En Cada Uno De Los Predios Estamos Sembrando Este Tipo De Cereal Y En Un Convenio Con La Guardia Nacional Bolivariana Comandado Por El Comandante Luna Capella De El Estado Mérida En Donde Tenemos Prácticamente Cuatro hectáreas Aquí Se Empezó Como Prueba De Siembra De Arroz Nosotros Hemos Impulsado Que Si Se Puede Hemos Demostrado Que Aquí En El Estado Mérida Podemos Producir Arroz Camarada Y Cuente Con Este Equipo Con Cada Uno De Nosotros Campesinos Organizados Aliados Que Nosotros Vamos A Constribuir Con La Soberanía Agroalimentaria Y En La Defensa De La Patria Productiva Esa Patria Que Quería Nuestro Presidente Chávez Por La Patria Bolívar Por La Patria De Chávez Y Ahora Con Usted Camarada Hacia Adelante En Este Caso Mi Camarada También Le Quería Decir Que En Medio De Esta Pandemia Estamos Subsistando Y En Esta Emergencia De Salud Nosotros Estamos En Nuestra Trinchera Junto Al Comandante Wilma Castro Soteldo Agradecerle Todo el apoyo Que nos Ha dado Incondicional Acá En Estado Mérida Y Que Desde Ese Momento Hace Tres Años Usted Nos Defendió Aquí En El Estado Mérida Gracias A Toda Esa Irregularidad De Esos Funcionarios Que Están Fuera De Aquí Que Fueron Traidores A Las Filas De Chávez Nosotros Estamos Aquí En Revolución En Pie De Lucha Rodilla En Tierra Y Manos A La Siembra Venceremos Camarada Venceremos Siempre Que Energía De Esta Joven Lidereza Janethi Urbina De Mérida Ella Lideró El Rescate De Estas 4200 hectáreas Tienen Productiva 3200 Están Prociendo Maíz Yuc Cambur Cacao Caña De Azúcar Guadá Nábanas Parchita Aguacate Entre Otros Rubros Y Además Participan En Todo El Proceso De Los CLAP Me Alegra Mucho Por La Unión Cívico Militar Profunda Que Ustedes Han Construido Allí Y Así Debe Ser En Todo El País Almirante En Jefe Remigio Ceballos Y Chazo Atención Oído Hay que ratificar la orden De una profunda unión cívico-militar productiva La Fuerza Armada Nacional Bolivariana En toda su extensión El Ejército Todo La Guardia Nacional Bolivariana Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y la Milicia Nacional Bolivariana Tienen que ser pueblo productivo en el campo A proteger al pueblo A acompañar al pueblo A defender al pueblo Así como Janetsi Nos habla tan bonito Janetsi De esta unión cívico-militar Con sus palabras Con su energía De verdad Estamos construyendo Las bases profundas De una gran revolución Estamos echando las bases profundas Capten lo que estoy diciendo en este momento En cada paso que damos En la construcción del poder popular En convertir el poder popular En la gran fuerza productiva del país En cada paso que damos Rescatando la gran misión agro-venezuela Estamos echando las bases De una gran revolución Política Social Espiritual Económica Productiva Una gran revolución Y debemos Ustedes Deben sentirse Parte de algo grande Que trasciende Su propio Conuco Sus propias hectáreas Su propio Estado Que trasciende Mérida Yaracuyán Suátegui Zulia Baharina Miranda Que lo trasciende Y es una causa Nacional Debemos asumir Esa fuerza De Yanetsi Las nuevas generaciones De lideresas De lideresas Las nuevas generaciones De líderes Líderes Unidos Ahí veo la papa ¿Ah? Y por ahí veo a un amigo Con la cara Con su tapabocas Productores de papa Crearon la soberanía En Mérida Lograron la soberanía En la semilla Y están produciendo Papa Para todo el país Antes se gastaban 600 millones De dólares Anuales Para importar La semilla De Canadá Entonces los importadores Le imponían al país Su semilla Ahora la semilla La producimos Aquí En tierra venezolana Un abrazo a Mérida Quiero mucho a Mérida Admiro mucho Al pueblo merideño Por su valentía Su patriotismo Vámonos directo A Yaracuy La tierra de María León Ahí está El gran Braulio Álvarez Somos amigos De hace 40 años Braulio Desde el movimiento Político Ruptura Que éramos unos niños Y hemos perseverado En el camino De la patria Del antiimperialismo Y perseverado Bueno Mil caminos Braulio Álvarez Tiene como 20 Balazos en el cuerpo Lo trataron de matar En el año 80 90 2000 2010 Pero tiene más vidas Que un gato Braulio Álvarez Y ahí está en combate Braulio Dímelo todo Braulio Adelante Gracias presidente Permiso para Quitarme el control El boca y la nariz Bueno Primero Saludarlo A usted y a todo Su equipo Ministerial Bueno Una identidad Política Y yo diría Histórica De este hecho Del relanzamiento De la misión Agrovenezual Creemos que En estos tiempos Bicentenarios También usted nos recordaba En estos días Lo expresaba Nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Fría Es para apuntalar La mística Hacer un esfuerzo De unidad En esa conciencia Colectiva De los pueblos Es afinar Con mucho más fuerza Esa posición Del realme Político Ideológico Que nos ha tocado Jugar a nosotros En la base Campesina Es establecer Esas alianzas Correctas Con nuestros Trabajadores Y trabajadores Nos hemos Venido Poniendo En práctica Con la central Bolivariana Socialista De los trabajadores Del campo Y de la ciudad Por supuesto El relanzamiento De esta Misión Agropatria Que en su Inicio Hablábamos De 600.078 Hombres Y mujeres Del campo Hoy somos Mucho más Hoy hablamos De millones Hoy hablamos Lo decía El comandante Castro Soteldo De dos millones 500.000 De millones De hectáreas Que hemos rescatado Y como La hemos rescatado Con esa fuerza Y mucho dolor Estamos hablando De 370 Hombres Y mujeres Que perdieron La vida En esa Orden Política De parir La igualdad La visión Humana Solidaria Comprometida De cambio En el campo Venezolano Con nuestro Presidente Hugo Chávez Fría Pero también Tenemos que decir Wilmar Que en este Relanzamiento Debe Ventilarse La liberación Definitiva De nosotros En el campo Ya hoy Algunos Más adultos En el caso De mi persona Pero también Tenemos muchachos Ahora Que dominan Mucho La tecnología La comunicación La ciencia Han convertido En ensayos De conuqueros Y conuqueras De esa producción Local En grandes Centros De investigación Yo me quedaría En este esfuerzo De la gran misión Agro-Venezuela En despertar Ese espíritu De unidad De unidad Clasista De despertar Esa fuerza Para el combate Ahora más Que necesario Para no lamentarlo Sino Ir a esos escenarios Que toca La parte Internacional Y de la respuesta Y convenio Con los pueblos Del mundo Y con el gobierno De la parte De cumplimiento Yo me pregunto Hoy Y lo estamos Afianzando Como parte De los acuerdos Políticos De esta vanguardia De campesinos Y campesinos ¿Cómo hacer El rescate Explosivo De nuestra Política Petrolera Cuando hablábamos Que las 5 No las secuestraron No las robaron Cuando este año Y el año pasado Dejaron de entrar Al país Alrededor De un millón Cuatrocientas mil Toneladas De NPK Complementación Con el triple 15 Me refiero A la planta Monómeno Yo creo que Uno de los Compromisos Que debemos aceptar Nosotros Es el reto Político En una primera Instancia De la recuperación De la asamblea Nacional Que nos lleve Al cumplimiento De los acuerdos Que todos los países Y gobiernos Hacen en las Organizaciones Internacionales Llámese la OEA Llámese la ONU Llámese el TIAR Entre otras Y allí Por supuesto Todo el respaldo De lo que usted Hoy lideriza Como gobierno Yo no me canso De decir Que es el reto De la moral Y la ética Para poder hacer Ejercicio De la práctica Del socialismo Hay un hecho político Que usted No hay duda Que cuenta Con todo El apoyo De nosotros Los campesinos Y campesinos De obreros Y obreros En nuestra gloriosa Central Obrera Que fundamos Con el comandante Chávez De la cual Fuimos parte Nosotros Del relanzamiento De la nueva ley Del trabajo Trabajador Otro elemento Que sería importante Y que hay que retomar Y que lo hicimos Camarada Nicolás Presidente obrero Cuando traje un agua Yo recuerdo La cola que me dieron En Argentina Cuando hablaba uno Del ALBA TCP Cuando hablaban De Petrocaribe De UNASUR Del CELA Donde tenemos Una serie De convenimientos De orden técnico Científico En este momento Donde la noticia En cuestión De segundos Llegan de un país A otro país Estamos como obligados En esa visión De civilización De la conformación Del gran país Del mundo De esa política De paz De respeto a la vida Y de la armonía Entonces Es como el llamado Que hacía La camarada Lenia Solórzano En Exclusionar Esas relaciones De las centrales Obreras De los movimientos Campesinos De la vía Campesina Internacional De la CLOP De la cual Nosotros Formamos parte Y allí hay unos Convenios Que se quedaron Vamos a decir Rezagados Como Son convenios De experimentación Y regionalización De Sevillas Con los hermanos Del MST Escuela En la cual Estuvimos nosotros Participando Algunos Cursos de formación De algo político Ideológico También estamos Hablando De los hermanos Cubanos De la ANAC Asociación Nacional De Agricultores Pecoños Cubanos Que tuvimos la oportunidad Tanto aquí en Venezuela Como allá En la escuela Paulo Freire En Sao Paulo De participar De algunos talleres De acuerdos Que Logramos asumir Y cuando vimos Las experiencias Y yo aquí Quería Wilmer Más que la crítica Ratífica En esta Revisión Y repolitización De la política Agrícola Y pecuaria Algunos Hay unas Buxas Levy Unidades Producción Socialistas Agrícolas Que gozan De una capacidad De estructura Muy valiosa En estos momentos Que están Semiabandonadas Que fueron Desmanteladas Nosotros decíamos Donde es eso Oye Dame dirección Donde es eso Braulio Estamos hablando De aquí De Urachiche Escucha Braulio Una empresa Perdón Braulio Que te haya interrumpido No sé si me escucha De esa Información valiosa ¿Dónde es eso? Creo que no me escucha Sí Estamos hablando Creo que no me escucha Ahora sí Escucho presidente Me escuchaste la pregunta ¿Dónde es eso Braulio? Aterrima Esa dirección Estamos hablando En Marina En el centro Florentino Allí hay toda una capacidad De elementos técnicos Que teníamos Que están subutilizados Que se puede relanzar En este momento Y estos son los momentos Para asumir la parte moral Y ética En eso hemos hablado Con el camarada Wilmar Castro Y hay una disposición Estamos hablando Aquí en Yaraquilla La planta Alba leguminosa Una planta Que tenía Acciones Tecnológicas De separación De rayos enlaces Para clasificación De semillas Esto la desmantelaron Esto la podemos relanzar Puede ser convenio Con la alcaldía Con la gobernación Pero que estemos Nosotros los campesinos Y campesinos Que estemos los obreros Donde hay Una capacidad técnica De formación Extraordinaria Cuando hablábamos Llame un permisito Hablamos de la parte De oriente Para un segundito Castro Soteldo Dame respuesta Inmediata En vivo Y directo Hoy Miércoles 5 de agosto De este tema Alba leguminosas Si Allí estamos Trabajando Presidente En el caso Alba leguminosa Con el compañero León Heredia Para la posibilidad De repotenciar La producción De esa De esa planta Que Como lo decía Braulio Era de la más De la más alta Tecnología Y ahí ya Venimos avanzando Con el camarada León Heredia Y me parece Interesante Valorar El planteamiento De Braulio De incorporar No solo A los campesinos Que son los productores Y que arrimarían La materia prima Sino también El tema De los trabajadores Los trabajadores De la planta Y en el caso De Florentino Allí hay un trabajo Que estamos haciendo De manera conjunta Con el compañero Argeni Chávez Con todas Las instancias Del ministerio Allá En Y los movimientos Campesinos En Barina Que bueno También hay que rescatar Lo que Estaba En muy malas Condiciones Me parece Muy importante Desde ya León Heredia Argeni Llamen A los líderes De nuestro poderoso Movimiento Campesino Incorpórenlos Con sus propuestas Con su capacidad De trabajo Directamente A la recuperación De alba leguminosa En Yeracuy Y a la potenciación De el centro Florentino Que es uno De las bellezas De nuestro comandante Chávez Bueno También muy importante Atención Recién ascendido General en jefe Néstor Reverol Torre Necesito un informe Coordinado Con Braulio Álvarez Y todo el movimiento Campesino Sobre la situación De la justicia En el caso De estos 370 mártires Que han sido Asesinados Por terratenientes Por asesinos Por sicario Necesitamos Hacer justicia Necesito un informe Detallado De cómo van Los procesos De investigación De cómo van Los procesos En la justicia De inmediato Y además Tenemos que Reforzar Todas las medidas De defensa Protección Y capacidad De reacción De los campesinos Venezolanos Contra Estos asesinos Estos sicarios También Muy importante Que ha planteado El compañero También Toma nota Toma nota Castro Soteldo No veo en los vértices El proyecto CONUCO No quiero que esté Subsumido en nada El plan Que yo he lanzado Hace más de 3 4 años De asumir El concepto Del CONUCO Como concepto En escala Que llegue Desde la escala Familiar Hasta la escala De amplia producción Pero que sea Nuestro concepto Nuestro concepto Raíz Nuestro concepto Base Nuestro concepto De integralidad De cuido De la tierra De producción De la tierra Quiero tenerlo Como vértice El concepto CONUCO En todas sus escalas La otra vez Le dimos Tres escalas Desde la escala Familiar Comunitaria Hasta la escala Pudiéramos llamar De amplio nivel De producción Hasta la escala De amplia expansión A todo nivel Tome nota ahí Querido camarada Lo rescato De la intervención De Braulio Álvarez Nos vamos a Caracas Gracias Braulio Hasta la victoria Siempre Que Dios me lo bendiga Vámonos a Caracas Y en Caracas Tenemos A Oriálene Oriálene Macarri Oriálene Macarri Se ha pedido Padecer árabe ¿Verdad? Ese nombre italiano Y el apellido Árabe ¿No? Vocera Lidereza Lidereza De amplio reconocimiento Productora Luchadora Adelante Las mujeres Al mando Adelante Oriálene Dime Cómo se pronuncia Tu nombre Completo Un fuerte abrazo Comandante Un fuerte saludo Revolucionario Desde la Caracas Insurgente Desde la Caracas Chavista Y desde aquí Desde Caracas Le decimos Al mundo entero Y a Venezuela Que cuando una mujer Avanza Ahí tiene Mi camarada Presidente Un fuerte saludo Revolucionario A nuestro ministro Castro Soteldo A la ministra De Agricultura Urbana Y sobre todo Al ministro Leal Tellería Y por encima Y con punto Previo A las 538 Organizaciones Campesinas De base Comandante A las 24 Organizaciones Nacionales Y a las 12 Organizaciones Por estado Comandante Le explico Usted tiene Mil consejos De Consejos Nacionales De pescadores Y pescadoras Pero usted Cuenta Comandante Con la familia Agrourbana Nosotros somos Más de 25 Mil familias En los Más de 46 Mil consejos Comunales Que cuenta El país Y con las Más de 3 Mil comunas Comandante Nicolás Maduro Y en este Momento Para nosotros Reactivar La gran misión Agrovenezuela Y hacer de ella Una ley Constitucional Eso constituye Un paso Estratégico Para asegurar La producción Nacional Como elemento Contra la guerra Contra el bloqueo Y con los Desequilibrios Y contra los Desequilibrios De la economía Productiva Camarada Presidente Lo felicitamos Y felicitamos Al ministro Castro Soteldo Y a la ministra Gabriela Peña Que está ahí En ese equipo Junto con la juventud Con el camarada Luis Mendoza El poder popular Camarada Ya está marchando En nuestro país Las comunas Los consejos Comunales Los CLAC Nosotros somos La nueva Institucionalidad Ante esta crisis Esta crisis Que ha permitido Entender la importancia De nosotros Los campesinos De nosotros Los agrourbanos Nosotros somos Los que en territorio Producimos Camarada Los CLAC Organizan La distribución De alimentos En las comunas Y estas comunas Y estos consejos Comunales Mi camarada Se encargan Del tema De la salud Y el tema De los servicios Públicos La milicia Nacional Bolivariana Comandante Se prepara Para defender La patria Ante cualquier Ataque extranjero Pero sobre todo Camarada Comandante Un campesino En una hectárea Conoce ese territorio Lo defiende Y garantiza La seguridad Y la soberanía Territorial Mi camarada Pero ¿Quiénes somos nosotros Los campesinos? ¿Quiénes somos nosotros Los agrourbanos? Nosotros somos los que Tenemos esa relación Especial con la tierra Y somos los que Le garantizamos A la nación La soberanía Y la seguridad Territorial Camarada Nosotros Desde el año 2014 El 3 de diciembre Camarada Presidente Usted nos ordenó Que trabajáramos Con el concepto Del conunco Compatriota Ese día estuve ahí Con usted Y me hizo la misma Pregunta ¿De dónde viene Su nombre? Orailene Significa Mujer de Dios En el campo Y con esto Presidente Reciba usted La bendición Del Señor Que Cristo Lo proteja Camarada Nosotros Nosotros Como organizaciones Campesinas Hemos avanzado Todo el año pasado En un recorrido Nacional Hicimos unas Simultáneas El 18 de octubre Y a partir del 25 de octubre Camarada Presidente Hasta el 10 de diciembre Nos encontramos En un gran Congreso Popular Campesino Pescador Agrourbano Y ahí estuvo El camarada Castro Sotelgo Apoyándonos Y asistió El compatriota Aristóbulo Isturi Compatriota Nosotros Avanzando En nuestros procesos Organizativos Visitamos Al consejo Político Del Partido Socialista Unido De Venezuela Para que se eleve Camarada La solicitud De una vicepresidencia Campesina Y de inmediato Le informo Que nosotros Estamos organizados Y vamos a integrar De inmediato A todos Y cada uno De nuestros voceros En los comandos Electorales Para impulsar La asamblea Porque esa Asamblea Nacional Los campesinos Los agrourbanos Y los pescadores La recuperamos Como sea Esta semana Comandante Usted giró Desde el punto De vista político Unas instrucciones Nos dijo Que teníamos Que fortalecer Las brigadas De prevención Popular Y su capacidad De despliegue Logístico Camarada Nosotros Los campesinos Las campesinas Los agrourbanos Vamos a generar Las brigadas Patrióticas Productivas Camarada Y para mantener Lo que usted dijo La unidad Del polo patriótico De las fuerzas Y movimientos sociales En la base Conversaremos Y diremos La necesidad De que seamos Nosotros Los garantes De la movilidad De ese voto Político Popular Campesino Camarada Le tenemos Una propuesta Desde el punto De vista internacional Usted nos ordenó Defender La verdad De Venezuela Aquí Todo el mundo Dijo usted Conoce gente En otros países Ya lo decía El compatriota Braulio Álvarez Tenemos La vía Campesina Lo dijo Lesbia Tenemos La CLOC Pero también Tenemos La reunión Especializada De agricultura Familiar Tenemos Camarada La propuesta De que se haga Una videoconferencia Internacional Con líderes Y lideresas Campesinas De izquierda Queremos elevar Esta propuesta Y que el consejo Político Del partido Socialista Unido De Venezuela El profesor Adán Chávez Que se encarga De los asuntos Internacionales Nos ayude A organizar Esta videoconferencia Internacional Donde usted También participe Ahí tenemos Ya Presidente La disposición En Argentina De las hijas De Bolívar Del grito Del Alcorta A las mujeres De la UAPA Que es la unión Artesanal De pescadores De Argentina Del MPA En Brasil De las Bartolinas Cisas En Bolivia Y sobre todo De la asamblea Campesina Indígena Del norte De la Argentina Camarada Presidente Esas son propuestas Desde el punto De vista Político Tenemos Una propuesta Camarada Para la operacionalización De los vértices De la gran misión Agro Venezuela Que queremos Que se cree El blockchain Para que centralice Todos los vértices Todos los procesos Y todos los eslabones De la cadena productiva De la gran misión Agro Venezuela Nosotros somos Un sistema Nosotros pertenecemos A un ecosistema Camarada Y ese blockchain Nos va a permitir A nosotros No solamente La transabilidad Sino la transparencia Y la auditoría En cada uno De los diferentes Procesos Y en los actores Económicos Camarada Nosotros Desde el punto De vista Del financiamiento Camarada No solamente Declaramos El petro Como unidad De cuenta Y cripto Soberana Estoy resumiendo Camarada Presidente Para decretarlo Como unidad Monetaria Es necesario Que PQBN Organice Y genere Los mecanismos Administrativos Necesarios Para que La cadena Agroproductiva De la gran misión Agro Venezuela Pueda Avanzar Camarada Presidente Y la usabilidad Del petro Sea efectivo Esta iniciativa Tiene que Concretarse Un fuerte abrazo Camarada Presidente Desde Caracas La Caracas Insugente Bueno Tremendo Pues Ese equipo De Caracas Con esta muchacha Esta joven Lidereza Orialin Macarri Bueno Nos trajo Un documento Contundente Hay muchos puntos Hay muchos puntos Y vamos a contestarlos Y asumirlos Vamos a empezar Por el último El tema De PQBN El tema Del petro El tema De blockchain Bueno Ahí tenemos A Castro Sotelo Yo estoy de acuerdo Con todo Yo apruebo Todas estas propuestas Las apruebo Lo de PQBN Lo del petro Lo de blockchain Listo Que me dice Castro Sotelo Que me dice Yoseli Ramírez Vamos pues Tiene la palabra Gracias Presidente El compañero Yoseli Ramírez Ha trabajado Una propuesta Que yo quisiera Que fuera él Quien la La explicara Porque conoce más Al detalle Y la parte técnica Así que le paso El micrófono A Yoseli Adelante Yoseli Para Quitarme el tapabocas Bueno Si Desde que usted Dio la orden Y el punto De partida Para buscar Los casos Esenciales De la economía Real Nosotros venimos Trabajando en conjunto Con todos los ministerios En este caso Del motor Agroproductivo Para establecer Cinco líneas De acción Que pudiésemos Direccionar De manera articulada Con todo el sector Campesino Con todos Nuestros campesinos Campesinas Con uqueros Para establecer Un nuevo método De seguimiento Un nueva La aplicación De una nueva tecnología Dándole valor Esencial Desde la producción De un grano de maíz Cualquier tipo De insumos En este caso Que pudiesen pasar Por el uso De la tecnología Blockchain La cadena de bloques Articulado con el petro Como un mecanismo De compensación Como un mecanismo De unidad de cuenta Para todo el circuito Virtuoso Que se ha establecido Para la gran misión Agro Venezuela Creo que es Un punto de partida Para la construcción De eso que usted ha llamado La nueva economía Real del país Estamos convencidos De que el uso De la tecnología Nos permite O nos da la posibilidad De ser mucho más eficientes Ahorrar mucho más tiempo Y ser mucho más productivos En todos y cada uno De los objetivos Que nos proponemos Adelante presidente Bueno Necesitamos Aterrizar la propuesta Un tema De Pequibén El tema Del uso Del petro Para financiar La producción Para pagar Cosecha Aterrizarla Yo necesito Más Mucho más En la propuesta En el aterrizaje Ya está diseñada Por eso te decía Castro Sotelo Ahora hablamos Personalmente Por teléfono Vamos a hacer Una reconfiguración Completa De los nuevos vértices ¿Verdad? Entonces los vértices Tienen que tener Un gran sentido Concreto La tierra Es un vértice La semilla Es otro vértice ¿Verdad? El conuco Y el proyecto productivo Ahí donde dicen Producción El proyecto productivo Es el conuco En sus escalas En todas las escalas Y el petro Es otro vértice Directo Sin vaselina Como dicen El petro Y toda la estructura Del petro Vamos a hacer Una reformulación De los vértices Para ver si en miércoles Podemos pero ya Hacer la propuesta Definitiva En esta etapa De relanzamiento De la gran misión Agrovenezuela Como una gran Rectificación Que estoy haciendo Asumo la responsabilidad De este paso De rectificación A fondo Luego de haber Escuchado Opiniones Críticas Autocríticas Por haber dejado La gran misión Agrovenezuela Como el gran eje Productivo Articulador De las fuerzas Productivas del campo Del gran movimiento Del poder popular En el campo La asumo plenamente Y estamos en este proceso Mira En paralelo Vamos reactivando Vamos creciendo Estamos en condiciones Mejores Porque Los planes Han avanzado En paralelo Vamos Reformulando Para dejar Bien dibujada Toda la propuesta Bien claro Toda la doctrina Bien claro Todas las líneas En acción Vamos a avanzar Vamos a avanzar Muchas gracias Camarada De Caracas Muchas gracias A todos los voceros Voceras Ya tenemos una hora Y diez minutos Pero yo no quiero Que se nos vaya Completa Toda esta jornada Vamos a mantenernos Vamos a mantenernos en comunicación Estrecha Con todas las propuestas Todas las corrientes Todos los liderazgos Todos y todas Aquí lo que vi Pura mujer Nada más se salvó Braulio Álvarez Pura mujer Caballeros Mujeres por allá Por Barina Mujeres por Anzuate Mujeres por Mérida Mujeres por Caracas Y se salvó Nos salvamos pues Con Braulio Álvarez Bueno Mi saludo Y ahora vamos a ver Como siempre digo Para muestra un botón Otra mujer La almirante en jefe Carmen Meléndez Gobernadora del estado Lara Vamos hasta la carretera vieja Barquisimeto y Aritagua Allá en el límite Entre Yaracú y Lara La parroquia José Gregorio Bastida Para que veamos el inicio Del plan de siembra de Loguminosa Estamos listos Producir Producir es vencer Adelante Gobernadora Gracias mi comandante en jefe Por el pase En este día Este día productivo Nos encontramos en la parroquia José Gregorio De aquí de Palavecino En el centro del Valle del Turbio Donde estamos dando inicio Al plan de siembra Y vamos a sembrar caraota Aquí en el estado Lara Aquí en esta finca 150 hectáreas de caraota Y tenemos un plan En el estado Lara De 10 mil hectáreas de caraota Que vamos a sembrar este año Y que nos va a producir Unos 13 millones de kilos de caraota Que van para el plan de distribución nacional De los CLAT Así que en una alianza con el sector privado Estamos dando inicio A este plan En diferentes municipios Vamos a sembrar caraota Y también mi comandante El estado Lara por primera vez Va a sembrar arroz Estamos avanzando en la producción Así que yo quisiera Que nuestra Secretaria De Desarrollo Económico Nos dijera Cómo es el plan Para la producción de caraota En nuestro estado La ingeniero Mariela Rodríguez Recibo un abrazo Señor presidente Desde acá del estado Lara Todo el equipo De desarrollo económico De la gobernación En alianza perfecta Con el sector privado Y nuestros pequeños agricultores Nos preparamos para este plan Aprovechando las bondades Que nos ofrece el clima Un adelanto de las lluvias En este ciclo Que nos permite ganar Casi un mes de tiempo Son 10 mil hectáreas Señor presidente Que tenemos proyectadas Entre los municipios Torres Crespo Jiménez Palavecino Y parte de Irribarren Los pequeños productores Los concentraremos En la parroquia Juárez Del municipio Irribarren Todo en alianza perfecta El impulso El acompañamiento La entrega de insumos Y financiamiento Para los pequeños agricultores De la mano De la empresa Agrolara Y Fonfi Gracias ingeniero Así es Nosotros con el Fonfi Para apoyar y financiar A los pequeños productores Y aquí Encabezando Los productores De Caraota Tenemos al señor David Gonzáine Que nos ha apoyado Y en esta alianza Para impulsar La misión Agro Venezuela Impulsar la producción Y la territorialidad Señor David Gonzáine Un mensaje A nuestro presidente Y a Venezuela Presidente Un gran esfuerzo Estamos haciendo aquí Los productores venezolanos Con un compromiso Que hoy En la hacienda Las Mercedes Empieza la esperanza Empieza Un nuevo inicio De cultivo De leguminosas Caraotas negras Como la podrá ver Aquí se la voy a mostrar Caraota Donde en el día de hoy Se empezará El ciclo de siembra Atrás puede ver Las labores de campo Para mí es un orgullo Un honor Sembrar Para la soberanía agroalimentaria Vemos hombres comprometidos En el campo venezolano En estas tierras Surcadas Con la marca De la admiranta Y gracias al apoyo nacional Hemos logrado Tener los insumos Donde hoy se iniciará Pues una nueva historia En Venezuela Gracias señor David Y aquí estamos todos Junto Trabajando El gobierno regional La alcaldía De Palavecino Con sus representantes En este momento Y vamos a sembrar La caraota Para nuestro pueblo Soberanía agroalimentaria En nuestro estado Lara Gracias presidente Saludos Bueno muchas gracias 10.000 hectáreas Necesitamos por lo menos 100.000 hectáreas En todo el país Para las leguminosas Y avanzar En la soberanía alimentaria De nuestro pueblo Directo Eso va para el pueblo Directo Aquí perfeccionando Todo el proceso productivo Por eso quiero ver El mapa Castro Sotelgo De todo el proceso productivo En el mapa de Venezuela Estado por estado Municipio por municipio Y las tierras productivas Y el nuevo impulso Y el nuevo impulso Que debemos dar El financiamiento Del petro La soberanía En semillas Y todo este tema Y todo este tema De los insumos Pariendo los insumos Como debe ser Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vale la pena Todo este esfuerzo productivo Le digo a todos los productores Y productoras del campo Cuenten conmigo Para todo el proceso De unir fuerzas Para la producción Cuenten conmigo Y con el equipo de gobierno Si hay una crítica A escucharla Si hay un error A rectificarlo Apertura total A las propuestas Eso sí Con ganas de avanzar La crítica Y la autocrítica Tiene que ser Para aprender Para mejorar Para unirnos más Para rectificar Cuando la crítica Y la autocrítica Es hecha con Egoísmo Con mezquindad O con intereses Ocultos Siempre Divide Siempre Daña La crítica Y la autocrítica No puede ser una moda Para dársela de chévere De que yo sé Más que los otros Y esconder el ego De algunas personas Que tienen un ego Gigantesco Y se creen más sabiondos Que saben más que los demás Más papistas Que el papa No La crítica Y la autocrítica Tiene que ser Un método Permanente Diario De todos nosotros De los líderes Las lideres Las organizaciones Las instituciones Para aprender Para descubrir problemas Dificultades Errores Para escuchar A otra gente Que sepa más que nosotros De un tema Y asumir Unir esfuerzo La crítica Y la autocrítica Tiene que ser En el caso del campo Y de la economía Para producir más Para llevar más alimento Al pueblo Para construir Esta poderosa maquinaria De las fuerzas productivas En el campo Para hacer A Venezuela Independiente Y soberano En alimentos Por eso Tenemos que abrirnos Cada vez más Vicepresidente De economía Tarek Lo que me llegó Con propuestas Con propuestas concretas En este tema De la economía Que estoy perfeccionando Para En las próximas horas Los próximos días Bueno Ratificar un conjunto De medidas Y ampliar otras Y anunciar nuevas medidas Ahí está el documento Lo acabo de firmar Aquí en vivo Y directo Tomando nota Tomar nota Oír bien Asumir las propuestas Y unir Unir cada vez más Unir a todos Y a todas Tener buenos métodos Buen estilo Para hacer la crítica Y la autocrítica Y bienvenido La unión De todos los venezolanos Y venezolanas De todos los sectores productivos En el campo venezolano Estas manos Son para todos Para agarrarlas Así No nos podemos dar un beso Porque estamos En tiempo de coronavirus Pero por lo menos Nos unimos en el trabajo En la batalla Y en el avance Vámonos al Guarico Allá está nuestro líder José Vázquez Líder de la juventud Gobernador del Guarico En Agropecuaria Los Lajeros Parroquia Guayabal Municipio San Jerónimo De Guayabal Estado Guarico Allá está con el alcalde José Gregorio Pérez Y con Flavio Freites Productor de la Agropecuaria Los Lajeros Adelante Gobernador Gracias Presidente Por el contacto Estamos desde el municipio San Jerónimo de Guayabal Aquí en el sur Del estado Guarico Hoy hemos venido Como usted dice A mostrarle A Guarico A mostrarle a Venezuela Que también En el área pecuaria Tenemos nosotros Excelente rendimiento De producción De leche De producción De carne De producción De queso Hoy estamos En la Agropecuaria Los Lajeros Una de las unidades productivas De esta zona Excelente producción Una unidad productiva Que tiene Más de 4.000 cabezas De ganado Yo quiero que El productor Flavio Freites Que tiene Años En este trabajo Nos haga Un comentario Nos haga una descripción De toda esta unidad productiva De todos sus trabajadores Trabajadoras Que han puesto Todo el empeño Para seguir avanzando Flavio Presidente Un saludo cordial Y cariñoso Y revolucionario Desde aquí Desde el sur Del estado Guarico Bueno aquí estamos Trabajando Venciendo Todas las cosas Que se nos han presentado Aquí producimos 5.000 litros De leche diaria De leche de búfala También producimos Unos 500 litros De leche de vaca Por ello Estamos dedicados Desde hace ya Más de 40 años A una explotación Aquí de doble propósito También producimos Arroz Para satisfacer También la mesa De los venezolanos Y aquí estamos Luchando presidente Muchas gracias Y un saludo cordial Bueno presidente Esta unidad productiva Tiene más de 350 trabajadores Y trabajadoras Como ya lo dijo Compañero Flavio Son más de 5.000 litros De leche diario Que van a convertirse En queso A los mercados Del Guarico Y a los mercados Nacionales Decirle también Que es muy importante Todos los productores Y productoras Del estado Guarico Tanto del sector privado Por supuesto Los compromisos A traer las unidades productivas Al sector público Existe una alianza Esta zona Produce más de 30.000 kilos De queso Semanales Que va a cada uno De los centros De abastecimiento También El 80% De la producción Pecuaria De este municipio Está también Dentro del marco De la producción Cárnica Es decir Sale la proteína Animal Que va a cada uno De los planes Estrategicos Que tenemos Con el gobierno Guarico Como todos sabemos Tenemos más de 2 millones De cabezas de ganado Entre ganado Bovino Y ganado Bufalino Y son Bueno Cual cantidad De productores Que asumen El compromiso Decirle desde aquí Que siguiendo Las subintrusiones El compromiso De seguir elevando El máximo El potencial productivo Nosotros Vamos a seguir Comprometidos Con Guarico Y con Venezuela Producir es vencer El presidente Y estamos venciendo Adelante Muchas gracias Con mucha energía Mucho optimismo Apoyar a todos Los productores Del campo Unir todas las fuerzas Para el alimento De nuestro pueblo Para vencer El bloqueo criminal Del imperialismo Norteamericano Y para avanzar En la construcción De una poderosa Maquinaria De las fuerzas Productivas del campo Con la gran misión Agro Venezuela Que estamos relanzando Reanimando Reconfigurando Mejorando Perfeccionando Con la opinión De las bases Con la opinión Del país Vámonos directo Al estado Cogede Allá está otra mujer Las mujeres Hoy están Mandando Silia Silita Allá estamos En la parroquia San Carlos En el municipio Ezequiel Zamora Vámonos A la granja Integrada Avícola Productora PIH 2021 Allá está Margot Godoy Nuestra gobernadora Carlos Hidalgo Encargado De producción De la granja Avícola Y el mayor General Alejandro Guevara Hernández Comandante De la red De los llanos Unión cívico Militar Adelante Margot Gracias Presidente En esta oportunidad Les saludamos Desde el sector La Palma Parroquia Manrique Del municipio Ezequiel Zamora Del estado Leal Invicto Y productivo De Cogede Hoy nos Encontramos Desde la granja Avícola Productora PIH 2021 Su productor Carlos Hidalgo El mayor General Guevara Hernández Comandante De la red Invicta De los llanos El comandante De la SODI Nuestro alcalde Rafael Alemán De la capital Y bueno Los productores Y productoras En esta oportunidad Comandante Obrero Nos corresponde Visibilizar La producción Consecuente Y en crecimiento Constante De la producción De proteína Para hablar De lo que Concretamente Estamos haciendo En esta granja Voy a darle la palabra Al productor Carlos Hidalgo Adelante Señor presidente Estamos aquí Apoyando La parte Comenzando Un proyecto De una alianza De la parte Avícola Estamos iniciando Esto con 30.000 aves Que van destinadas Al sector Alimentario De nuestro país Nos dieron Esta oportunidad De llevar A cabo Este plan Y bueno Dándole las gracias Nuevamente A la ciudadana Gobernadora Y seguimos adelante El propósito De nosotros Es seguir Que este proyecto Avance Contamos Nuevamente Con el apoyo De ustedes Y bueno Aquí seguimos Así es Productores Y productoras Comprometidos Con la producción Nacional Con el desarrollo De nuestras potencialidades Presidente Que son inagotables Ahí hablamos Bueno De la necesidad De que la gobernación Se sumase Al esfuerzo productivo Al plan de proteína No solamente El ministerio De alimentación De agricultura Cuspal Sino que a través De proteínas Coge de empresa Creada por la gobernación Del estado Nos estamos incorporando Este año Presidente Con el engorde De 120.000 aves Que se van a convertir En alimento Para nuestro pueblo Quiero dejar al mayor general Guevara Hernández Para que también Como expresión De la unión Cívico-militar Haga sus comentarios Relacionados A este importante evento Del día de hoy Adelante Chávez vive Mi comandante En jefe Independencia O nada Aquí nos encontramos Pasando revistas Supervisando La red De los llanos Específicamente En el estado Cogedes Acompañando A la gobernadora Tratando Buscando Y tratando De garantizar La seguridad alimentaria Para nuestro pueblo De la mano Con los productores De la zona Y Y La fuerza armada Esa unión Cívico-militar Policial Y ahora Con el pueblo De la mano Del pueblo Para lograr Esos alimentos Necesarios Para nuestra población Para nuestro estado Para la patria Muchas gracias A mi comandante En jefe Así es Y gracias A la fuerza armada Nacional bolivariana Por su compromiso Por incorporarse A diario A las diferentes luchas De nuestro pueblo Presidente Reiteramos Produciendo Venceremos Reinsistimos Al pueblo Vamos a producir Vamos a sumarnos Esta batalla hermosa Que además Se convierte En una oportunidad Para ser mejores Seres humanos Desde aquí decimos Tenemos el mejor País del mundo Se llama Venezuela Y los hombres Y mujeres Que aquí habitamos Vamos a lograr vencer Que viva la patria Hermosos llanos de cogeres Estaba diciendo Nuestro país Es hermoso Toda nuestra patria Es hermosa Debemos amar a Venezuela Cuidar a Venezuela Trabajar por Venezuela Todos debemos Unirnos en el amor En el progreso En el trabajo Por nuestra Venezuela Si se puede Venezuela Si se puede Patria amada Pueblo bueno Estaba viendo Mi saludo Estaba viendo la pantalla Todos los compañeros Siguen ahí Conectados Pónganse El tapabocas No se quite el tapabocas Que están en grupos grandes Y espacios reducidos Allá lesbia En Barinas Tiene el tapabocas Como tapacuello Atención Lesbia En Barinas Ponte bien el tapabocas Ponte bien el tapabocas Aquí en Amazonas Rafael López No es No es tapacuello Ni tapafrente Es tapabocas Tapabocas Sobre todo cuando estén En reuniones así Tienen bien el distanciamiento Social Todo Pero como son espacios Cerrados Hay aire acondicionado Si solamente hay un compañero Que tuviera Ponga tú Que sea asintomático Y Tiene Coronavirus Pero asintomático ¿Verdad? Y Está allí Nada más respirando Lo que es la El aire acondicionado Pone a circular El virus Pone a circular El aire acondicionado Pone a circular Y multiplica el virus Cuando se dan cuenta Todos Se contagian Bueno Valga el comentario En esta jornada Tan bonita Vale Conectado Me alegra mucho Mira me siento muy feliz Al verlo Más feliz sería Si Le dieron un abrazo Como nos dimos En Miraflores Hace dos años Creo que fue Que nos vimos En Miraflores En esa gran marcha Que ustedes hicieron Y nos dimos Ese abrazo Y asumimos Los compromisos Bueno Vámonos al último pase De esta jornada De hoy A Guanare Allá en la siembra Y cosecha De Alevines En el complejo Industrial Turístico JJ Montilla Allá está Nuestro líder Joven de portuguesa Rafael Calles Adelante Saludos Presidente Desde acá Del municipio Guanare Del estado Portuguesa Acá nos encontramos En el complejo Agroindustrial Turístico JJ Montilla Una alianza Que hemos hecho Desde la gobernación Del estado Gobierno nacional Con unos productores En este caso Con el señor Acran Caroni Que ha venido Bueno Invertir recursos Para este proyecto Hermoso Que estamos desarrollando A pocos minutos De nuestro municipio Guanare Nos encontramos También con nuestro Hermano Alcalde Oscar Novoa Y también Con Francisco Lanza Quien es el responsable De estas Lagunas Las cuales van a ser Utilizadas Para engorde De cachamas Donde vamos a tener Una producción De más de 40 mil Kilos semestrales Como usted Nos lo ha indicado Producir Es vencer En portuguesa Estamos venciendo Así que queremos Mostrarles Esta pesca De cachamas Que hemos Producido Acá Desde que eran Unos alevines Y aquí Bueno Le queremos mostrar Esta cachama De aproximadamente 700 gramos Casi un kilo Las cachamas Que estamos pescando En el día de hoy Pero vamos a dejar Que nuestro hermano Oscar Novoa Alcalde Del municipio Guanare También nos comente Saludos Presidente Desde Guanare Estado portuguesa De la portuguesa Potencia Este pueblo Sigue produciendo Para todo el país Para todo el pueblo De Venezuela Saludos Presidente Gracias hermano Oscar Novoa También vamos a dar La palabra A Francisco El ingeniero Francisco Quien es Un experto En el área De lo que tiene Que ver De esta producción De peces De alevines Acá en nuestro estado Bueno Primero agradecerle Al ciudadano gobernador Y a la empresa Balsa En representación Del señor Acra Caroni Quien mediante Esta alianza estratégica Haremos Como decidía El ciudadano gobernador Una realidad Este proyecto Agroindustrial Turístico En estos momentos Nos encontramos Acá en el área Piscicola Esta área Tiene una capacidad De producción De 40 mil kilos Anuales En dos ciclos De seis meses En estos momentos Estamos haciendo Una pesca Acá en una laguna Ya de recepción De ejemplares Exclusivamente Para el mercado Así como le dijo El gobernador Tenemos ejemplares Ya de 700 gramos Hay animales En un rango De 700 A un kilo Que serán distribuidos Para mejorar La capacidad Proteica De la población Igualmente Es un proyecto Que nos permitirá Investigar Educar En alianzas futuras Con otras organizaciones Universidades O sea que va En el pro Del desarrollo Del municipio Guanare Acá El proyecto Consta De cinco lagunas De levante De alevinaje Esto garantiza La supervivencia Del proyecto Luego van A una etapa De preceba Y engorde Que tenemos Unas lagunas De 80 Por 20 metros Cuadrados Y de allí Van a una laguna Piloto De hectárea Y media Donde ellas Culminan Su desarrollo Gracias ingeniero Francisco Laya Aquí estamos Pues trabajando Presidente Aquí vamos a ver Cómo le hacemos Llegar Estas cachamas Bien frescas De primera La mejor cachama Del país Se come aquí En portuguesa Así que Saludos Presidente Dios me lo bendiga Dios bendiga El pueblo de Venezuela Y de portuguesa Dios nos bendiga A toda nuestra patria amada A todo nuestro pueblo Bendiciones multiplicadas Para que nuestra tierra bendita Le dé el alimento Fíjense ustedes Tremendo encuentro Con propuestas Críticas Soluciones Del movimiento campesino De base Vamos a trabajar Estoy feliz de haberlos visto Bueno Tremendos pases Producción de carne De leche De queso De huevo De pollo De caragota De cachama Ese es el camino Venezuela Ese es el camino Vamos a unirnos Cero pelea inútil Cero división Unión 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 Y trabajo Por nuestra patria Miércoles 5 de agosto 7 y 4 minutos De la tarde Cada vez Creo más En Venezuela Cada vez Creo más En nuestro futuro Y cada vez Amamos más A nuestra patria Hasta la victoria Siempre Compañeros Compañeras Venceremos Muchas gracias Muchas gracias Así termina La jornada La jornada La jornada La jornada La jornada La jornada Gracias.